un centro facebook para compartir ahorita en vivo ¿Qué tal amigos de los Soccer Adictos? Muy buenas noches, tengan todos ustedes, ya estamos completamente en vivo y en directo a través de su programa Buenas Noches Futbol en esta emisión, en este martes de mucha actividad, ¿no? A veces es un poco raro encontrarlos con un club muy activo pero evidentemente con esa tendencia que lleva ya un par de semanas alrededor del mundo, mucha actividad futbolística, ya se definió, ya tenemos nuestro Piner finalista de la Champions League, el día de mañana se estará cerrando la otra llave entre el todopoderoso Bayern y el sorprendente Lyon vamos a estar analizando lo que pasó hoy entre el Paris Saint Germain y el Leipzig y lo que vendrá mañana en el conjunto Bávaro contra el conjunto Galo y el día de hoy también dio inicio a lo que fue la liga de expansión MX con el encuentro, el primer encuentro en el Estadio Akron, donde el final del Guadalajara Tapatío se midió a los Cimarrones de Sonora y también vamos a estar platicando un poco sobre el tema del Barcelona, la reestructuración que se viene, porque vaya que se ha dado mucho de qué hablar, Ronald Koeman ya es prácticamente un hecho que va a estar iniciando en el banquillo la siguiente temporada del conjunto culé, así que no se despeguen y acompáñenos a esta interesante aventura aquí en Buenas Noches Futbol, pero como pueden ver no me encuentro solo, estoy al lado de dos grandes conocedores del balompié mexicano internacional y procedo primero a saludar a mi mano izquierda a el buen Jerry Jerry, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches Uriel bienvenidos a la página de los socceradictos pues sí, como dices tú una semana cargada de fútbol lo que se nos viene, igualmente ya etapas finales de Champions League ya estamos a, nada de conocer al segundo finalista, ya está el PSG y bueno, ahora el encuentro entre el Bayern Múnich y lo que sea el Bayern, esperemos a ver quién se logra llevar la victoria también Europa League que ya la semana pasada estuvimos analizando y bueno, todo lo que se nos viene en el comienzo de la grandísima idea que se le ocurrió a nuestros directivos de la Liga Mexicana que es la Liga de Expansión MX al igual pues toda la jornada Así es mi estimado Jerry pues bueno, ya lo comentaste no vamos a ver qué tal este nuevo formato, ¿no? que vamos a estar analizando también lo que pasó en sus tres primeros encuentros uno de ellos precisamente que se sigue llevando en este momento empezó a cerrar durante Dorado y el conjunto de Celaya y por último en esta emisión nos acompaña el buen Luis Huicho Bringos ¿qué tal? mi estimado, buenas noches Caio Uriel, buenas noches Jerry, buenas noches estimada audiencia estamos muy contentos porque ya son las fases finales de Europa y aparte que los partidos en esta modalidad de partido a muerte pues se ponen interesantes están abiertos yo creo que hemos visto cosas que no nos pensábamos y ver cuánto duro si este formato lo quisieran volver a replicar el próximo año y lo mismo, ¿no? que empezó la liga de expansión que a final de cuentas es lo mismo que el ascenso solamente con otro nombre y con otros con algunos clubes que cambiaron pero sigue siendo lo mismo lo mismo que se venía manejando en el fútbol mexicano pero ya vamos a estar hablando un poco de ello para poder entender y quiénes son los equipos que van a estar disputando esta liga Sí, así es un formato que ha sido muy cuestionado a lo largo de todo este tiempo de pandemia en donde se hablaron también muchas cosas más extrafutolísticas que futbolísticas y uno de los puntos importantes como mencionaba el buen Luis fue esta liga de expansión que el día de hoy comenzó comenzó con algunos resultados interesantes que ya iremos desmenuzando al pasar de las jornadas por lo bueno caballeros vamos a empezar platicando porque el día de hoy se jugó la primera llave de semifinales donde había pues cierto morbo sobre todo porque nos encontrábamos con dos escuadras mi estimado Jerry que en el papel pues nunca han jugado una final de Champions de hecho para ellos es incluso nuevo estos terrenos por un lado teníamos al PSG que ya va a ser que en una década intentando conseguir esta orejona no prácticamente completado todos los objetivos domésticos pues el gran anhelo por fin parece ser que ya está cerca porque el conjunto del PSG le dio una repasada a un Leipzig que aún y con esta derrota yo creo que se va con la frente muy en alto un equipo que con todo respeto yo creo que al principio no dábamos mucho por ellos tal vez en la Bundesliga se ha convertido en un caballo negro que le ha hecho la vida un poco complicada al Bayern en enfrentamientos directos de Copa también al Dortmund al Schalke al Leverkusen que son los otros equipos que le hacen escolta al gigante bávaro pero que al final de cuentas mi estimado Jerry se impone la lógica y el PSG es más justo finalista así es justamente como tú lo comentas el FC se debe ir orgulloso porque pues llegó una instancia donde no muchos equipos llegan de hecho pues los grandes de Europa en esta ocasión no lograron llegar como lo es el Real Madrid Barcelona un Liverpool y pues estuvo ahí presente ahora lo comentábamos desde la semana pasada en el papel se le veía complicado que le hubiera ganado al PSG el PSG viene manejando un juego perfecto hasta el momento se ha visto muy bien ahora sí que Neymar Mbappé y compañía están siendo candidatos para poder hacerle frente al quien llega a la final como tal pero sí en el papel como tal ya sabíamos que el PSG se iba a acercar a esta gran final que como justamente dices la llevan buscando desde que empezaron la reestructuración del equipo es un gran paso para ellos y esperemos bueno también hay que decirlo la verdad es que el formato este formato que se dio después de lo de la pandemia que generó que se hicieran los partidos de esta manera en una burbuja ahora sí que en la ciudad de Portugal bueno en Portugal como tal pues le está ayudando al PSG a pasar a lo que sea la final nadie sabría lo que pasaría si los partidos o las llaves se jugaran ahí de vuelta como tal ahora pues el PSG está teniendo esta oportunidad de pasar a la gran final y esperemos pues haga un gran papel hasta y que continúe con su buena racha como lo está haciendo hasta el momento ¿no? Sí así es muy importante ¿no? y bien por el PSG sobre todo por los nombres ¿no? en el papel por ejemplo podemos animar un jugador que se lo ha cuestionado demasiado y que entre lesiones e indisciplinas y que le ha costado cierta manera llevar esta presión ¿no? hace tres años él llegaba muy seguro al PSG y decía yo quiero liderar un proyecto he jugado al lado de los mejores les he aprendido y ahora quiero emprender un camino solo me encuentro listo y tres años después se da cuenta mi estimado Luis que no fue tan fácil como él creía ¿no? entre lesiones vuelvo a decir bajas de juego indisciplinas este por ejemplo hablando de disciplina nos queda aquel reclamo no efusivo de hace un año en contra del árbitro que le vale una suspensión ejemplar ¿no? situaciones en donde el jugador carioca pierde los estribos pero ahora el fútbol y la vida le dan una segunda oportunidad y le sonríen con esta final de Champions League en donde tener una complicada misión sea el equipo que sea de ganar la primera orejona cosa que ya veníamos haciendo en la última década ha buscado el equipo parisino y se le ha negado pero esta parece ser que es su gran oportunidad creo que tienes el micrófono apagado Luis perdón hemos visto como comentaba hemos visto proyectos tras proyectos y diferentes planteles y fichajes bomba que han intentado a través de estas figuras como Zlatan como el mismo Cavani ahora con Imari Mbappé Keylor Buffon etcétera etcétera con un montón de planteles que han recorrido estos años que han intentado conseguir la Champions y hoy por fin se les estaba presentando una oportunidad de oro es una oportunidad que no pueden dejar desperdiciar de hecho lo decía el técnico del París que es un juego que va a ser el más importante de su carrera y yo creo que de muchos jugadores también el caso de Neymar que todos los reflectores podrían estar o están sobre de él porque es un jugador que salió del Barcelona por querer un poco más de protagonismo querer un poco más de también de que lo valoraran y que pudiera valerse por sí mismo para poder alcanzar cosas interesantes y que a través de bueno que le ha costado mucho ya lo dijiste indisciplinas porque se se ha reportado lesionado y se ha visto en Brasil y en fiestas también él mismo ha sufrido lesiones en partes importantes de la Champions el hecho de que hace un año también lo castigaron por ese reclamo y de hecho yo estaba viendo por redes sociales que podría existir una sanción para Neymar porque se le vio cambiar la camiseta y es parte de las cosas que se están prohibiendo por parte de la organización y que pues si recibe una sanción ojalá no sea una sanción en la que le impida jugar la final porque estas cosas sobre todo en esta época de pandemia se deben de tomar bien en cuenta pero bueno es la oportunidad de oro que necesitaba Neymar yo vi un Neymar bueno el esquema táctico ya ha metido un poco más al partido o lo que fue el partido vi un medio campo mejor armado o mejor organizado por parte del París en donde Neymar no tenía que bajar hasta la zona defensiva de su de su escuadra para carrear el balón hacia adelante como lo vimos en el partido pasado y que supieron aprovechar las oportunidades Neymar tuvo ahí por unas oportunidades un chispazo un tiro libre que dio en el poste entonces no hay mejor escenario sea el rival que sea no hay mejor escenario que este para poder llevarse por fin esa orejona si lo que comentas de esta situación esta polémica que ya generó el cambio de camiseta tengo entendido por lo que también me indagué que no está como tal penalizado por UEFA directamente sin embargo ellos no recomiendan exactamente el abrazarse o el saludarse cuando acaban los partidos incluso en los festejos también ahí viene ese código y que no en teoría no representa un riesgo como tal obviamente ya es como una recomendación pero si yo creo que definitivamente si somos gente prudente que entiende esa situación pues no lo haríamos entonces yo creo que no yo dudo mucho yo dudo mucho que la UEFA vaya a dictaminar a lo mejor algo pero si internamente al jugador tendrían que aclararlo un poco tampoco recañarlo ni castigarlo severamente por eso pero hacerse esa recomendación que no lo vuelva a hacer y lo que comentaba la euforia del momento sí exactamente la euforia del momento digo tampoco es sustentable pero nada más es como oye acuérdate de esta situación no lo hagas hasta ahí hasta ahí cosas de gente civilizada que puede tratarse con el diálogo y lo que ya mencionabas del buen funcionamiento que tiene Neymar Mbappé también Di María que es un jugador que se vuelve a echar el equipo al hombro así como cuando lo hizo en esa fase de grupos de conjuntos como el Real Madrid el que lo orquestó aquella goleada en el Parque de los Príncipes y que ahora una vez más vuelve a ser un jugador que a lo mejor no está mucho en los reflectores es un jugador que no es mediático ni en el PSG ni tampoco en el Real Madrid porque del Real Madrid se va por la puerta de atrás porque él alegaba mayor continuidad en el Manchester fue muy desaprovechado y en la selección argentina también ha aportado pero cuando tiene nombres como Agüero o al propio Messi pues es complicado es difícil salir en las portadas pero es un jugador que calladito y poco a poco ha ido aportando mucho en el área futbolística y hoy volvió a ser esencial y mi estimado Jerry ya viendo el partido y analizando el PSG tú consideras y ves que con lo que ha mostrado el equipo parisino después de este juego y sabemos que puede incluso dar todavía un poco más porque es un conjunto que línea por línea es muy poderoso es de los cinco tal vez más poderosos a nivel global en este momento ¿crees que le pueda alcanzar para darle un digno partido haciendo una suposición al Bayern Múnich que lo ponemos como candidato a una final ¿consideras tú que el equipo de Bavaria no la tendría hipotéticamente tan fácil como la tuvo con otros rivales? Se podría dar un partido diferente porque para mí las finales ya son punto y aparte lo que hayas hecho para llegar a la final si se toma en cuenta puede ser que que puedas llegar con un alto nivel y todo pero una final se juega aparte una final es un partido desde cero y yo pienso que si le puede llegar a dar un partido al Bayern dignamente se puede enfrentar de la mejor manera y sacarle un o hasta un resultado positivo se puede levantar ya con esas champions que tanto hacían los directivos del PSG pero esperemos a ver también cómo le va al Bayern Múnich ¿verdad? Pero esperemos y si se da la final como dices tú hipotéticamente probablemente sí sea un gran juego el que nos regalen por parte de los dos equipos y que el PSG puede encarar de buena manera al Bayern ¿no? Sí de hecho en el papel así funciona pero bueno ya saltando precisamente ya una vez comentando que el PSG gana esta serie meritoriamente y el Eipzig que a pesar de eso mi estimado Luis pues yo creo que se puede ir con la cara en alto como lo comentábamos un equipo que hizo muchísimo más y que puso en el escaparate tanto a Centrador como Julian Nagelsmann que ya de por sí ya está en el radar de varios conjuntos como el Madrid el propio Dortmund Bayern incluso hasta hay gente que ya lo candidatea como el sucesor de Joachim Love de cara al siguiente curso con la Mannschaft con la selección alemana podríamos llegar a la conclusión de que este Leipzig dejó un grato sabor de boca y unas buenas sensaciones para ser un club que hasta hace cinco años jugaba en la tercera división alemana sí, yo creo que a todos nos sorprendió el proyecto que trae el Leipzig desde el año pasado empezando a mostrar cosas interesantes con jugadores que no eran de renombre no eran tan conocidos y que se empezaron a destacar a lo mejor en Alemania no son tan tan amados o el club no es tan amado exactamente pero yo creo que el sabor de boca que deja en cuanto a Champions League es muy gratificante se lleva el respeto se lleva el reconocimiento y también obviamente los jugadores muestran son es una ventana mundial para para poder impulsar su carrera y seguir este que alguien los esté siguiendo y los puedan contratar para la siguiente temporada igual el director técnico yo creo que el Leipzig no tiene nada que reprocharse yo siempre yo lo había comentado en estas en estas llaves tanto él como el el Atalanta como el mismo Olympique de Lyon a lo mejor Olympique un poquito no tanto como el Atalanta y el Leipzig pero a final de cuentas en sus encuentros tenían mucho que ganar y poco que perder por ser en el papel los los más chicos o los menos exigidos por la afición y por aquellos que son amantes del fútbol o críticos del fútbol porque obviamente se le va a exigir a un Real Madrid a una Juventus a un Barcelona a un Bayern a un París que que lleguen hasta estancias finales y se le va a criticar fuertemente si algún equipo entre comillas chico o un equipo un poco más abajo en cuanto a historia y logros y demás te llega a sacar o sacar o hacer un partido en donde te cuesta mucho el avanzar a la siguiente ronda entonces se la jugó hizo muy bien las cosas el Leipzig y creo que se lleva el respeto y se lleva los aplausos por parte de todo el mundo sí y sobre todo por un año que deseas como jugadores a lo mejor que no son figuras que ya está en ese trance de consagrarse como un jugador porque es joven las demás siguen siendo jóvenes promesas ¿no? nombres como Pamecano Marcel Zavica Adams jugadores ¿no? Josef Poulsen ¿no? que todavía les faltan algunos años para llegar a sus grandes años y yo creo que con esto incluso igual y algunos clubes ¿no? se ha mencionado incluso que equipos de Inglaterra y todo eso ya están poniendo una mira en varios elementos de un Leipzig que hay que decirlo no es un club que se distingue tal vez por ser tan vendedor porque el dinero no lo necesitan son de los cuatro clubes con mayor solvencia económica junto al Leverkusen Dortmund y Bayern Múnich de Alemania ¿no? entonces no es un equipo que tenga que que vender jugadores para subsistir o un tipo a lo mejor Borussia Dortmund ¿no? por ejemplo o un Borussia Mönchengladbach o Wolfsburgo que son clubes que si a veces necesitan de ese dinero para poder siguiendo acrecentando sus finanzas ¿no? entonces yo creo que el Leipzig bien y sobre todo bien por Julian Eichelman que vuelvo a lo mismo es un entrenador que tiene un proyecto interesante y que incluso no sorprenda si el Leipzig le pueda ojalá ojalá y después de hacer todo le pueda pueda creérsela y pueda pelear no nada más en la Champions como hemos venido diciendo ¿no? si estos equipos tipo Lyon tipo Leipzig se la creen también en sus ligas locales le pueden dar buenos usos a los líderes ¿no? ojalá y esta sea la punta de lanza para ver una Bundesliga mayormente competitiva y a un Leipzig pues más protagonista ¿no? y hablando de de la siguiente llave que se va a jugar el día de mañana mi estimado Jerry que ya tenemos ya preparado ya con el jersey con la playera cierto favoritismo también no te vas a sentir mal Uriel ¿eh? ¿qué es desde la cuna el buen Jerry? no hay de otra no hay de otra aquí o el Bayern o el Bayern ok está perfecto pues se va a enfrentar mi estimado Jerry al equipo sensación y digo super sensación porque no hacían desde hace años no han hecho mucho ruido ni en Francia ni tampoco en Europa como es el Lyon yo creo que nos espera una final sin el papel muy recargada al Bayern Munich pero mi estimado Jerry no sé si concordes contigo el fútbol en esta etapa en esta fase nos ha enseñado que cualquier cosa puede pasar si no te digo nada más por hacer ahí el chistorete pero de ahí en fuera lo que pueda pasar el día de mañana en la semifinal entre el Bayern y Lyon también puede ser un partido aparte ya lo vimos con el Atalanta nosotros la verdad honestamente no dábamos ni un peso o bueno desde mi punto de vista no daba ni un peso por el Atalanta y al final del día me terminó sorprendiendo dándole un partidazo al PSG hasta que al último ya no aguantó con el peso que tenía el ahora sí que el el Bayern el Ligo perdón el PSG encima con jugadores como Neymar y Mbappé lo mismo creo que puede llegar a pasar con el con el Bayern el Bayern está llegando muy confiado después de dos goleadas y puede darnos la sorpresa de que llegue súper confiado y que el Lyon le dé una pues se puede decir demostración de pasión de esfuerzo que pues esperemos si no no llegue a pasar porque todos en la imaginaria hace un rato tú lo comentaste en hipótesis todos damos por hecho que la final va a ser PSG contra Bayern Múnich pero esperemos y por el bien o por lo bonito que es el fútbol más que nada pues el Lyon pueda hacer un juego mañana pues no tan excelente pero que sí logre darle competencia al Bayern como tal si no sale con esa motivación con ese esfuerzo con esa pasión yo siento que el Bayern le va a pasar por encima al aire sí tal vez pita como mencionas en el papel muy favoritismo el Bayern pero el Lyon debe de dejar la vida en el campo no debe de de rasgarse con todo y demostrar que cuando pase lo que pase mi señor Luis pues se ha ganado el respeto este conjunto leonés francés es que como ya lo mencionábamos tenía ya mucho tiempo que no pintaba ni en el Ligue 1 porque ni siquiera a veces como sublida la gente le escolta al PSG y mucho menos en Champions que había estado cerca por ahí en algunas fases de cuartos de final incluso llegó a unas semifinales hace hace 10 años 11 años me parece que pierden contra el Bayern en Múnich con una goleada estrepitosa con el gran delantero Ivica Olic en Proata en gran estado de forma y ahora se vuelven a enfrentar una década después mi señor Luis en escenarios completamente diferentes y que pinta para hacer un partido entretenido sí yo creo que coincido que el hecho de que el Olympique debe de salir a jugarse el todo por el todo no ser una presa fácil si lo queremos ver así porque el Bayern viene de golear de gustar ganar y golear con el Barcelona y a lo mejor todos podríamos pronosticar una goleada igual pero ojalá que no sea una presa fácil el Olympique de Lyon perdón que que pueda darle partido que pueda darle este complicidad al cuadro del Bayern y que bueno a final de cuentas no veamos un partido interesante yo creo que esta esta fase final de la Champions League nos ha demostrado que no hay ningún rival chico tampoco no hay que dar ningún rival por muerto y que puede haber sorpresas las sorpresas se dan los partidos también pueden tornar un giro muy inesperado entonces si este León debe de salir muy motivado como tal unos leones al campo y jugarle y jugarle al tú por tú al Bayern de una manera organizada de una manera bien sistematizada para que no puedan tampoco descuidar ellos porque algún error sería garrafal porque tienen a jugadores en frente como Müller como Lewandowski que están en un nivel increíble que pueden vacunarlos en cualquier momento entonces yo creo que el Bayern no debe de salir tan poco confiado el Bayern a pesar de la goleada que propinó el partido pasado no tiene por qué salir confiado porque si lo hace y si lo sorprenden si el equipo de León les mete un gol y se cierra bien les va a costar yo creo que les puede costar mucho y se van a lamentar demasiado Sí, así es un León que en el papel volvemos bien como la víctima pero que tiene situaciones tiene motivaciones porque no hay que olvidar que este León echó a dos que ya eran muy favoritos de la Juventus con todo y Cristiano Ronaldo sí a dos juegos un gol pero al final de cuentas el León impuso mejores condiciones con la desesperación de la Juventus y los terminó sacando de aquí incluyendo al propio Ronaldo y en el caso del City que fue otra situación que el León aprovechó muy bien claro las garrafales fallas del City la de Raheem Sterling por ejemplo qué gran gol de campo se mandó el inglés las fallas en la defensa y las fallas también en la portería a lo mejor y serán situaciones clave que el propio Guardiola tendrá que apuntalar de cara a la siguiente temporada pero lo que ha hecho el León la verdad es que no demerita de menos entonces yo creo que sí nos espera un partido diferente muy diferente a lo que tuvo contra el City y el Barcelona respectivamente ambos clubes y me decimos Jerry rápidamente dinos cuál es su progreso para mañana está de más gana el Bayern gana el Bayern pero ¿crees que va a ser un resultado más holgado o un poquito más estrecho? yo digo que por lo que se juega va a ser un poco más estrecho podríamos decir que fácilmente le va a ganar 7-2 7-0 pero no yo creo que sí va a ser un poco más estrecho un 3-1 y pues esperemos si Lewandowski y este Alfonso Davies salgan con su mejor disposición que Davies jugadorazo del Bayern la reestructuración del Bayern ha sido lo más certero es un ejemplo que le debía de tomar el Barcelona al Bayern el cambio de generación que hizo el Bayern dejando ir a sus estrellas a sus jugadores estrellas como lo era Frank Ribery Arjen Robben un Xavi Alonso que a pesar de que ya llegó grande al Bayern le daba juego al Messi también sí dejó ir muchos jugadores importantísimos y hasta el momento se ha reestructurado de una mejor manera y lo de Alfonso Davies para mí es uno de los mejores jugadores que actualmente tiene el Bayern Múnich como tal sí Alfonso Davies ya incluso dicen que es la verdadera joya de la CONCACAF no Lainez no el Chucky no Pulisic sino Alfonso Davies y es que a lo mejor nos da risa nos da risa pero la actualidad pues incluso hasta podemos decir que es el mejor jugador de la zona en este momento porque es si no mal me fallan hasta decir creo que es el único ya que queda que está disputado o está en activo en Europa en esta temporada y ha sido un emprendimiento realmente extraordinario no te olvides de nada más no te olvides de Raúl Jiménez no me olvido no me olvido pero digo en este momento de los que siguen en activo pues creo que es el único de los pocos juntados que hay entonces pues sí y si no pregúntenselo la cadera de Nelson se mieda por cierto pero bueno Luis rápidamente cuál es tu pronóstico y marcador o un resultado aproximado que vislumbras para mañana yo igual espero un partido cerrado un partido complicado yo creo que el León va a salir muy bien no va a querer descuidarse en ningún momento y que va a tomar a lo mejor pocos riesgos o lo solamente necesarios para poder incomodar al Bayern pero va a estar muy preocupado de no cometer errores veo un partido que a lo mejor se pueda definir con un 3 a 1 igual o un 2 a 0 pero va a ser un partido cerrado yo creo que va a ser muy peleado y que no va a ser presa fácil el León para el Bayern si así es y pues bueno aquí leyendo un poco los comentarios el buen Leo Garay nuestro amigo y compañero de Soqueradictos dice mañana gana el campeón de Alemania bueno este este pumista de corazón siempre ha estado con los alemanes muy emocionado hace rato sí el Leipzig puede dar la sorpresa y la única carta que le queda es el conjunto de Bavaria saludos para el buen luego y aquí nos dice el buen Antonio López Mustain manda un saludo Jera ahí está creo que un saludo para el buen Toñito saludos ahí están parte de los comentarios de la banda que se está haciendo presente en estos momentos y pues bueno chicos vamos a cambiar radicalmente de continente porque el buen Jera tal vez no convencido del todo el día de hoy arranca lo que es la liga de expansión MX ya lo veníamos comentando este nuevo no nuevo proyecto sino digamos nueva modalidad nuevo esquema por así decirlo porque dirían es lo mismo pero nada más que reconvertido en algo esta situación que le ha dado y yo creo que seguirá dando mucho de qué hablar ya lo veníamos platicando cuando hubo parón deportivo fue de los temas más puntuales que hubo muchísima polémica incluso hay una resolución que todavía quedan algunos días que se va a dar a conocer en el TAS de tres clubes como lo son Venados como lo fue Leones Negros me parece y Correcaminos son unos que acudieron al TAS y se tiene todavía que dar un veredicto una resolución de cómo esta situación va a continuar mientras los tres equipos por cierto están jugando en la liga de expansión vaya la gran curiosidad mi estimado Ojera y el día de hoy arrancaba en esta jornada inaugural histórica si podemos decirlo entre el conjunto de Tapatío que hay que decir porque mucha gente está diciendo que si son las Chivas B pues se termina siendo lo que es la filial del conjunto de Guadalajara bueno en su estadio en el Acron se enfrentaban a un viejo conocido ya de la división que lleva ya algunos años allí inmiscuido por cierto saludos al buen Héctor sonorense y seguidor aguerrido de sus cimarrones de Sonora se enfrentaban mi estimado Jerry en punto de las cinco de la tarde con el conjunto de Sonora ganando el primer duelo oficial de esta liga de expansión dos por cero en calidad de visita así es como lo mencionas tú una liga que la verdad no es que no me convenzca a mí sino que realmente se me hace algo pues ahora sí que un hecho inédito en todo el mundo o sea una liga que están jugando categorías bajas que no hay ascenso que no tienes que ofrecerle a las aficiones más que nada a los equipos como tal también ahora lo mencionas pues prácticamente hay una resolución por ahí que llega el 31 de agosto justamente mi regalo de cumpleaños va a ser eso que se pueda que se pueda dar la posibilidad de que equipos como ya lo dices tú como Leones Negros como Venados entre otros pues que están peleando lo que es que se pueda dar el derecho al ascenso como tal lo platicaba hace unos días con unos amigos o también colegas como si se les pudiera decir la verdad es que lo más atractivo que tenía la liga de ascenso anteriormente era justamente eso el ascenso como tal las finales de ascenso te puedo asegurar que si tú ves todas las finales que ha habido de ascenso y las comparas con alguna que otra de la liga MX han sido mejores las finales de ascenso que las mismas liga que las mismas finales de la liga MX te voy a dar un caso y no es por ser localista yo soy de San Luis Potosí me tocó vivir la final Dorados contra San Luis la primera en diciembre y después ves la final de ese mismo año de ese mismo torneo la comparas con la de la primera división que fue Tigres contra León y el partido contra Tigres León o sea fue un partido para el olvido Tigres se coronó campeón de la peor manera que puede haberse coronado un campeón y en cambio la final del ascenso tuvo ocho goles tanto en el partido de ida como en el de vuelta o sea fue un partidazo completamente en la cancha del Alfonso Lastra entonces te digo lo que yo más me llama la atención o lo que estoy seguro que también a todos nuestros amigos que nos están viendo que les llaman la atención de ver una liga como tal es la posibilidad de quedar campeón y en este tipo de liga podrás ascender como tal entonces pues no sé qué pensaron los directivos en decir que no asciendan que supuestamente va a ser un proyecto a cinco años para que pues puedan los equipos ahí restablecerse económicamente y un buen de ideas que están metiendo que la verdad yo apoyo una de las tantas ideas es de que se juegue con juveniles porque la verdad la liga de ascenso ya también parecía una casa de retiro y una casa de acomodación de jugadores extranjeros que no hallaban en donde saludos a la liga de balompié mexicano justamente eso es que eso era justamente la liga de ascenso veías jugadores ya casi a punto del retiro que no daban ni una o al contrario veías jugadores que estaban a punto del retiro que aún te servían para jugar pero dentro de todos esos pues había muy pocos que brillaban aparte la liga repleta de extranjeros que si tú veías una temporada antes habían estado en liga MX y al siguiente no funcionaron bien no sabemos qué pasó y los terminaban reacomodando en liga de ascenso y se le daba muy poco oportunidad a jóvenes que de verdad buscaban el talento mucho de eso pues es lo que ahora están buscando con esta liga de expansión y que esperemos que se dé como tal la verdad si no me termina mucho por convencer por justamente nada más por lo del ascenso en fin pero esperemos que sea una buena liga y ahora pues el Tapatío contra Cimarrones la verdad si a lo mejor fue un buen partido 2 a 0 el Tapatío tendría que ir haciendo bien las cosas ya veremos como mejoran como tal y bueno pues si prácticamente me recordó a aquellas viejas ahora si que franquicias que existían antes en la liga de ascenso o segunda o primera como se la llamaba antiguamente como el socio Águila Pumas Morelos Cruz Azul Hidalgo que eran filiales de los dos tiburones los dos tiburones había otra por ahí creo de algún equipo nada más que no no recuerdo que eran franquicias y estaba muy bien esos planes porque sí y de hecho estaba muy bien porque por ejemplo en la experiencia que yo veía Pumas Morelos llegó a surtir a Pumas de grandes jugadores de ahí salieron jugadores como Fernando Morales como Ismael Íñiguez creo por ahí también salió Pablo Barrera el último caso que recuerdo fue el de Eduardo Herrera que en Pumas Morelos era un gran goleador y llegó a Pumas y hizo un buen papel entonces por ahí a lo mejor Chivas está buscando eso sacar juveniles que tiene para no 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 y pues ahí ahí darles continuidad mismo caso de Pumas que ya también con Pumas Tabasco estará buscando haciendo lo mismo y pues esperemos a ver ahora qué qué es lo que se viene en otro partido pues Acatepec le pegó uno a cero a Leones Negros justamente uno de los equipos que lucha por Alebrijes Alebrijes sí es Alebrijes tenía el dato de Leones Negros yo también exactamente sí fue Alebrijes contra UDG Universidad de Guadalajara así es uy entonces ahí a ver pero bueno dentro de lo que cabe pues ya perdió Leones Negros y pues a ver qué qué le depara porque pues es inimaginable que se tendrá que preparar poco a poco Leones Negros porque si estás peleando para que no no te den te den una oportunidad de ascender legalmente y empiezas con resultados negativos pues hay que ver cómo se va a manejar el caso de Leones Negros como tal sí sobre todo lo de Leones Negros lo recetas porque sabemos que es un candidato o era o vamos a ponerlo es a ganar esta competición y ascender era un equipo que desde que se reestructuró que regresó de aquellas viejas glorias de los setentas ochentas regresó fuerte ascendió hay que recordar y volvió a descender y fue de los clubes que más peleó que más luchó de hecho es el que encabeza este movimiento ante el TAS que como mencionaba Jerry el día de su cumpleaños va a saber si va si regresa al ascenso yo creo que sería el mejor regalo de cumpleaños que regresar el ascenso al descenso pero vamos a ver vamos a ver dime 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 adelante te soy un la verdad sí quisiera que regresara el ascenso si fuera posible que pedírselo hasta Santa Claus se lo pedimos porque el ascenso es lo mejor que se puede dar o sea y sería la mejor idea económicamente digo las finales si te generan una derrama de dinero con público que esperemos ya se pueda jugar una final ya con público que generan una derrama económica muy grande sí aparte el ascenso y el descenso es indispensable las grandes ligas que más generan dinero de Europa todas tienen ascenso y descenso y tienen sus juegos también de promoción entonces creo que olvidarnos de eso y mi estimado Luis yo sé que apenas van dos partidos y medio digo y medio porque está a punto de llegar a la conclusión del primer tiempo de Dorado si se la hay a 0x0 tú como vislumbras viendo estos resultados a lo mejor en los juegos no sé si tuviste la oportunidad de ver algún resumen y en general como vislumbras el panorama de esta muy cuestionada liga que yo concuerdo con Jerry hace falta el ingrediente del ascenso y el descenso porque incluso parecen como estos torneos de antaño de las famosas reservas ya lo mencionaba Jerry en la primera y anteriormente cuando se daba de que la reserva del Toluca jugaba contra la reserva de Pumas cuando la reserva de la América jugaba contra la de Chivas eran partidos casi ya de carácter más bien amistoso y si se ve un poco desdibujado este ambiente al no haber ascenso y descenso sobre todo que varias franquicias tuvieron también que desaparecer y dar pie a otras ¿no? Sí yo creo que bueno el comienzo es este hasta cierto punto lo vemos normal porque ahí va digo conforme se vaya transcurriendo la jornada se van a ver este encuentros y cómo están los equipos recordar que también ellos estuvieron parados un montón de tiempo el hecho de no saber cómo iban a estar instaurados en cuanto al proyecto en cuanto a la liga quiénes iban a formar parte de los equipos etcétera yo creo que y aparte esta 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 peculiaridad del hecho de que la liga quiere tener el ahora sí que partidos casi toda la semana ¿no? que vamos a ver partidos desde el martes miércoles jueves y algunos el fin de semana que que esa es la la repartición y que van a intentar que ninguno se empalme en cuanto a horarios los que les toca el mismo día no no estén igual este no se no se transmiten a la misma hora para poder así disfrutarlos yo sí resalto el hecho de que y coincido con con Jerry demasiado de que las necesitan el el ese factor del ascenso ese factor de subir porque yo sí tuve la oportunidad de de ver las últimas finales de de del ascenso sobre todo entre Dorados y San Luis y que se se vivían de una forma y este diferente a la primera división o al o la liga MX porque obviamente te estás jugando ese pase al al siguiente nivel y y ver el estadio lleno en su momento y que todos los jugadores se daban el el extra eran partidos cardíacos eran partidos muy peleados sobre todo el el atlético San Luis y el Dorados fueron muy peleados y que el yo creo que necesitamos ese factor también en la liga MX se necesita ese factor para los equipos que están al fondo de la tabla de la obligación de de tener un proyecto sustentable para no poder y que también exista esa es ese dramatismo del el descenso no y no tener que pagar por seguir en en la en la división mayor pero hablando de cosas interesantes que tiene esta liga bueno tiene no solamente oportunidad para los chavos como decía Jerry de que de que está esta situación de que están obligados a jugar con jóvenes mexicanos y que les pueda dar un poco más de 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 proyección a sus carreras pues también hay como una renovación o oportunidad perdón a técnicos nuevos o técnicos que no han tenido una consistencia en el máximo nivel porque por decir Cancún tiene al Chaco Jiménez y que es parece ser es su primera oportunidad como director técnico y que esperemos cosas buenas para el buen Chaco también vemos a a técnicos como lo es este el el Místico Pereira Alberto el Coyote el el mismo Patiño que que está con Dorado Roberto Hernández Paco Ramírez son es una baraja de técnicos que que algunos no se han visto en la Liga MX otros están retomando su carrera porque ya no encontraron la vida en el máximo nivel y que eso es algo también interesante que tiene esta liga de expansión esa esa nueva baraja de entrenadores para para que el día de mañana también los podamos ver en el en el máximo circuito hoy hoy en día están sorprendiendo los los nuevos este directores técnicos que de Diego Alonso este el el de Querétaro fue su nombre que el que está haciendo muy bien las cosas exactamente el mismo el de Pumas ¿no? que nosotros lo hemos dicho o lo dijimos en semanas pasadas que era impresionante ver un equipo como Pumas que es uno de los grandes del fútbol mexicano y no haber buscado con una prontitud a un director técnico para su plantel y estársela jugando con el con el que había entrado de sustituto de bueno de del por el momento en lo que encontraban al director técnico y que después de estar descauteando hoy se la están jugando con 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 este señor que está haciendo muy bien las cosas que este se volvió ahorita su su apellido y este el y que tiene a Pumas invicto es el único invicto de 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 la Liga MX entonces esperemos que los técnicos de la Liga de Expansión hagan muy bien las cosas y también los equipos que que estamos siendo nuevos ¿no? porque ya lo ya lo decían no solamente los que ya estaban sino hay algunos que fueron fueron como que traídos de de la Premier como como son los Coyotes como son también eh el Tepatitlán Tlaxcala que son equipos que vienen de de la Liga Premier prácticamente de la segunda división y que hoy en día tienen la oportunidad que nunca pudieron ascender a pesar de ganarse el boleto por cuestiones de a lo mejor el estadio pero hoy en día tienen esa oportunidad y que esperemos que sean interesantes proyectos interesantes para el fútbol mexicano sí ojalá ojalá no lo mencionas obviamente no todo es malo ¿no? también podemos rescatar la situación que le estén dando oportunidad a jóvenes que algunos entrenadores tipo Chaco Jiménez que es un extranjero pero como entrenadores 100% hecho en México ¿no? entonces aparte es mexicano entonces podemos considerarlo ya dentro de la baraja de entrenadores jóvenes en la selección así que sí estuvo allí aunque sea estuvo allí y es un tipo que prácticamente futbolísticamente se hizo en México su hijo es mexicano entonces lo podemos ya contemplar dentro de esa baraja entre los jóvenes mexicanos y la oportunidad ¿no? las oportunidades y también el que ya varias franquicias lleguen ¿no? ya lo mencionamos el caso de Tlaxcala el caso también de de la otra franquicia este de Patitlán de Patitlán y lo de Reynosa que sí desafortunadamente lo mencionábamos desde temprano ¿no? la situación de que ya por falta de patrocinios de solvencia económica ya no pudieron sumarse esto porque una tardía respuesta de la Liga MX para saber si iban o no entrar y entre ellos los patrocinios y esa situación de COVID ya fue insuficiente ya no pudieron darles el dinero que ellos esperaban para así poder mantenerse durante esta campaña entonces lamentablemente el equipo se da de baja por así decirlo permanentemente y tratarán el siguiente torneo de regresar pero de ahí en fuera incluso por lo del proyecto de Morelia también que con Higuera y otros este así es inversionistas también exactamente extrafutbolísticamente se maneja aquellos y Dorados el siguiente año sí o sí ya sabes con estas cuestiones maravillosas que pasan me estimó ayer en el fútbol mexicano podríamos ver a Morelia a Dorados tal vez en la división de oro del fútbol mexicano es un rumor muy fuerte realmente habrá que darle su tiempo habrá que esperar falta un año para esa situación pero que todo parece pintar que ambas ambas franquicias bueno pues regresarían el caso de Morelia que sabemos una afición muy lastimada y el caso también de la otra afición de Dorados que podría incluso darse mi estimado Luis un derby entre Dorados y Mazatlán querido yo creo que para el Morbo sí serviría mucho entonces habrá que estar al pendiente y habrá que darle seguimiento a esta liga de expansión que como ya lo comentábamos amigos se va a disputar en los días en donde no haya actividad mexicana prácticamente ya lo mencionamos en el 2017 vamos a tener este semestre de fútbol prácticamente todos los días así que pues va a estar interesante este rollo de esta situación y nada más para cerrar un poco el tema de liga de expansión Dorados y Celaya continúan cero por cero al cierre del primer tiempo a veces de esperar que estos dos equipos de los cuales se espera mucho porque también son animadores de este torneo desde antes son candidatos incluso al título uno histórico en la década de los noventas con Putragueño y compañía cerca de ser campeón de los mexicanos y el otro que ha sido un protagonista constante entre las idas y bajadas a primera división y mi estimado Jerry pues siempre Dorados en la liga de ascenso es candidato así es Dorados siempre junto a otros como lo decías tú al principio Leones Negros que desde que ascendieron han estado presentes en la mayoría de las liguillas han llegado hasta estancias finales lamentablemente no se les ha dado la oportunidad de poder ganar una final más allá después de la que después de haber descendido justamente en años más recientes pero esperemos ya próximamente la liga se ponga buena por ahí hay proyectos serios que para mí lo vuelvo a decir la verdad es que o bueno lo comento rápidamente para mí los proyectos serios en liga de ascenso son importantísimos o en este caso la liga de expansión ya lo vimos justamente con Atlético de San Luis que está ahora en primera división tuvieron un proyecto serio se les empezó a inyectar dinero e invertir un poco más de lo que tenían anteriormente y lograron llegar a las dos finales la segunda final llegan prácticamente invictos se armó un buen equipo más allá de todo y lograron el ascenso como tal ahora justamente basándonos en eso yo creo que tanto Dorados como Atlético Modelia podrán dar la sorpresa en el ascenso bueno en este caso la liga de expansión y poder llegar a una final como tal ya después de lo que diga el TAS pues te diré si pueden ascender o no a primera división pero como dices tú bendita liga MX por ahí nos podemos topar con la sorpresa de pues es que mejor vamos a 20 equipos para que no se haga tan complicado lo de los 12 que ya califican y que 8 se caen fuera es la liga de la magia no lo pudieron sobre todo si hay billete hay billete si así es no hay esta cuestión pero bueno saltamos de aquí de estar aquí en nuestro país que les vamos a estar avisando en lo que resta del programa como va moviéndose el marcado entre Dorados y el conjunto de Zeraya porque vamos a hablar ahora de una cuestión del equipo considero yo en el aspecto de los mediáticos que más va a dar de qué hablar en esas semanas en nuestro futbolístico porque ha sido una cronología hace ya casi ya va cerca rápido de una semana que se dio el resultado yo creo que de esta década en cuanto a eliminaciones escandalosas y sí aunque duela es la verdad este tropezón enorme bueno que digo tropezón prácticamente un bombazo que le cayó al Barcelona por parte del Bayern sin llorar ahora como los machos este que prácticamente le ha costado un proyecto entre comillas porque no había proyecto ha costado mesas directivas y van a seguir rodando cabezas ha costado un entrenador un cuerpo técnico y ya el señor Bartomeu hoy ha declarado en estos dos días ha adelantado muchas noticias que ya prácticamente será con este tiempo para oficializar la primera mi estimado Luis la salida de aquí que se tiendó un entrenador cuestionado que se le ha criticado mucho pero yo creo que como platicamos hemos charlado anteriormente de eso no es el único culpable tiene un buen peso de la culpa llegó desde hace un par de meses no era su proyecto al 100% él llegó como un bombero se escucha feo pero esa es la realidad por eso se tuvo que haber apostado a alguien de casa no externo pero bueno no somos Bartomeu ni Ramón Planes que es el director deportivo del conjunto y también se da el aviso hoy de que Eric Gavidal un jugador histórico del Barcelona un gran lateral defensa central cumplidor por supuesto también con la selección francesa deja también su cargo como secretario técnico y también se adelanta que habrá media plantilla prácticamente lista de transferibles entre ellos algunos pesos pesados como Luis Suárez que se habla de que incluso podría regresar al Ajax y ser la monada de intercambio de un jugador que más adelante vamos a estar hablando de quien se trata del Ajax un medio campista titular con Holanda y que podría ser el complemento perfecto para Frankie De Jong en el medio campo se habla de Gerard Piqué también de Sergio Busquets de los ya prácticamente más que confirmados pasaba lo que pasara Iván Rakitic y Arturo Vidal de Sergio Roberto y de Jordi Alba que a mí sí me sorprende que estén en esta lista y del otro lado los que van a mantenerse o los que van a hacer la cura vertebral llámese Marga Dettler Stegen que por cierto va a estar dos meses y media afuera por si no faltara nada Antoine Griezmann que muchos dicen que si puede ser la manera de intercambio para Neymar o Lautaro se va a quedar el propio Lionel Messi que es el primero que vamos a poner ahí en la lista y no se va a discutir y me sorprenden dos nombres de Nelson Semedo y de Embele que para mí yo los hubiera puesto en la otra lista y de Frankie De Jong que va a ser el hombre y líder absoluto del medio campo el día del mañana o si no es que ya la siguiente temporada del Barcelona mi estimado Luis muchos movimientos mucho de qué hablar ha dado la ciudad catalana Sí, yo creo que hace al principio de este podcast de este podcast de esta transmisión ya le había comentado a buen Jerry que el hecho de que esa transición y ese cambio generacional que hizo el Bayern se lo debe de aprender el Barcelona porque obviamente le ha costado mucho con la salida de técnicos con la salida de jugadores compra y venta el hecho de que su columna vertebral se haya ido como lo fue Puyol como lo fue el mismo Xavi Iniesta no encontrar bueno no habían encontrado un portero todavía confiable o a lo mejor que lo hubieran mantenido como lo dice ahorita Ter Stegen pero Claudio Bravo también llegó con buenos reflectores y no se pudo mantener en el Barça la partida de Ter Stegen así es exactamente yo ahora sí que viendo los medios y demás al principio se rumoraba la salida de Messi si podría salir al City o algún otro equipo pero ya han dicho Bartomeu ya dijo que es intransferible y que Messi difícilmente va a salir del Barcelona creo yo que sí hay muchas personas hay muchos jugadores que necesitan ya darle salida darle un refresco Luis Suárez ya no es el mismo killer que venía siendo en años pasados incluso en su primera etapa bueno en los inicios cuando vino al Barcelona Busquets ya no es el mismo de antes ya le cuesta un poco más el mismo Piqué que él luego luego dio un paso bueno alzó la mano para dar un paso al costado y yo creo que siendo autocrítico y con mucha vergüenza comentó que a lo mejor era un jalón de orejas para que ya hubiera un cambio generacional y ver cómo se va a reestructurar el Barcelona porque obviamente hay mucho mucho este mucho movimiento en el mercado y mucho fútbol estufa y que bueno lo comentábamos en entre pláticas con amigos que el Manchester United se podría aprovechar de esta situación Manchester también está necesitado de jugadores importantes o necesitado de jugadores que les puedan rendir y poder este ayudarles en el proyecto de volver a los planos estelares y ya lo comentábamos estaba un Titi estaba Vidal estaba Rakitic y Dembélé esos eran los cuatro jugadores que le interesaría al mismo al propio Manchester United recordar que Rakitic también ya lo estaban colocando en Sevilla o como moneda de cambio para traer a Adibala o a Lautaro no perdón a Lautaro no a Adibala pero ahí está yo creo que este estas semanas van a ser cruciales porque Barcelona sí le urge un cambio generacional al menos ya tienen un director técnico que suena para que con la misma ideología que sabe lo que es el estar vestido de blaugrana y que esperemos que se lo pueda transmitir a sus jugadores ahora ha dejado de tener esos ese fondo de plantel el Barcelona también recordar que Thiago Alcántara el mismo Coutinho tanto los pelearon y tanto hicieron por ellos bueno en el caso de Coutinho y lo y lo dejan ir al año porque no no dio lo que esperaban el mismo Griezmann no lo ocupaban tanto y y no obviamente no dio lo que esperaban un partido que te tenías que jugar exactamente Dembélé que no ha llegado a ser lo que se esperaba todos todos quieren que sea igual que este Kylian Mbappé y no obviamente no lo ha logrado ser entonces el yo creo que el Barça si necesita no solamente de un plantel titular sino también recambios de peso y este y que los ocupe sobre todo que los ocupen porque si no si no para qué los estás contratando y lo de Setién a mí ya desde el Betis no me estaba gustando como planteaba algunos partidos como llevaba algunas cosas con el Betis tenía amor y odio una relación de amor y odio con la afición y si entró de bombero pero también no entraste de bombero a un no sé a un equipo que estaba peleando el descenso no no entraste de bombero así como lo hizo exactamente Javier Aguirre demostró la capacidad de técnico que es y con lo que tenía con eso y con eso se murió a la raya y solamente por un resultado por un gol no pudo salvarse pero esa es la capacidad de técnico que tengas y yo creo que Kike Setién no la no la pudo lograr plasmar o no lo pudo demostrar porque el plantel que tenía yo creo que era bastante este vasto para poder darle un revés a las cosas si totalmente no ya eran situaciones muy insostenibles la verdad es que este Barcelona se ha tardado incluso me recuerda que hace tres años cuando la Juventus elimina el Barcelona Luis Enrique ya lo había dejado en claro este equipo necesita una renovación él ya había dicho yo al acabar hace un año antes de de ese año en el 2016 antes de que cuando acabe esa temporada yo me voy pero me gustaría dejar bien este equipo pasa la eliminación de la Juventus y él vuelva a replicar yo que ya acabó mi ciclo como entrenador del Barcelona lo gané todo una gran cantidad una gran camada de jugadores porque le tocó los últimos grandes 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 destellos de los Xavi de los Sinista y compañía este equipo necesita una renovación fresca línea por línea él ya lo había dejado claro en una competencia de prensa teniendo ya Bartomeu que tenía dos años ya en el cargo Bartomeu llegó desde el 2015 o sea se confió se durmió pasa el caso Neymar lo dejan ir así nada más por caprichos por orgullo porque para mí fue tanto del jugador como de la directiva también curiosamente tres años después lo siguen buscando ¿verdad? pero bueno relación más que tóxica y ya se venía diviniendo esto y los partidos contra el Napoli fueron contra la Roma los partidos contra el Liverpool este partido los últimos clásicos con el Real Madrid que no has podido ganarle con esa solvencia que se le ha caracterizado contra el equipo de Madrid contra el Sevilla contra equipos chicos ya se ha visto una fórmula muy desgastada una fórmula que empezó siendo ganadora desde el 2009 y que se mantuvo por 10 años ganando títulos y estando en los primeros lugares claro es aplaudible incluso se quedan cortos sobre todo en el tema de Champions y más con Guardiola que tuvo que haber ganado mínimo otras dos más cuando menos porque si era un entrenador que sí puso una hegemonía que difícilmente se va a volver a repetir en el futuro cercano tal vez y ya estaba ya estaba muy predemitado eso mi estimado Jerry pero ya empiezan a llegar los extinguidores los salvavidas una de esas decisiones es la llegada de Ronald Koeman un hombre que le dio la primer Champions League al Barcelona en aquel Wembley 92 aquel Wembley perdón aquel Barcelona del famoso Dream Dream que era por mucho el mejor equipo del mundo tenías a Israel Scott tendrías a Guillermo Amor tenías a Vaquero tenías también a Subizarreta tenías a propio Koeman a Romario era un equipazo línea por línea que incluso ni siquiera el Real Madrid de Hugo Sánchez ya llegaba a hacer cosquillas porque Hugo todavía llegó a competir contra ellos y fue un equipo que también tuvo una época extraordinaria en la época de los noventas que daba la cara por el fútbol español porque el fútbol español en Europa no existía no daba buenos dividendos no terminaba por portojar en las épocas de nominantes de los italianos y de los ingleses con aquel Liverpool también y del Manchester el Fuerza ellos eran los únicos que daban la cara por el fútbol español y que regresa a casa después de casi 28 años de aquel gol extraordinario contra la Sampdoria llega a ponerle calma y llega también a regresar ese ADN prohífice ese ADN holandés por así decirlo al Barcelona que con entrenadores como Frank Reichard que de hecho me recuerda un poco a esa situación también cuando el Barcelona se tambalea llega gente como Ronaldinho como Rafa Márquez como Samuel Leto y llega un entrenador como Frank Reichard holandés también más joven evidentemente más joven pero llega recomendado por el propio Kroel apadrinado por él y en esta ocasión se repite algo similar en el papel llega un entrenador tulipán y con jugadores seguramente también de su confianza uno de ellos ya lo decíamos es Van de Vick este mediocampista que estuvo muy cerca de llegar al Real Madrid pero el Ajax le aumentó el precio y el Madrid no quiso pagar por él que llegaría incluso se maneja como moneda de cambio por Luis Suárez y que sería uno de los hombres pilares para este nuevo proyecto que repetimos Ronald Koeman a falta de información oficial mismo Jerry será el nuevo entrenador catalán si no te voy a diferir un poco en lo de que Koeman pueda cambiar un poco o pueda cambiar la historia del Barça te voy a dar un nombre y justamente daba las fechas correctas desde casi aproximadamente 2010 al 2014 antes de que llegara Josep María Bartomeu al Barcelona hubo un hombre que fue la cabeza pensante en todo ese Barça entró ese Barcelona su nombre es Sandro Roussel fue el hombre que ideó perfectamente un proyecto que ya venía haciendo el Barça pero fue el hombre que le pudo dar la continuidad perfecta que pudo hallar oro hasta por debajo de las piedras manejó muy bien la masía y cosa que cuando llega Josep María Bartomeu Barcelona de unos años para acá se ha venido para abajo digo el Real Madrid ya no sabía ni cómo competir contra el Barça como lo dices tú en los clásicos los clásicos siempre eran ya bueno te lo puedo decir yo como aficionado del Real Madrid ya eran clásicos en los que ya la verdad era humillante ver cómo cómo le pegaban al Madrid como tal pero de un tiempo para acá el Madrid volvió a ser lo que es el Madrid también tiene sus tramas ahí tétricas con el asunto de Florentino Pérez y toda la directiva como tal pero al final del día el Barça de Josep María Bartomeu te da a entender que hay más situaciones tétricas todavía en el Barça se platica mucho del caso Neymar de jugadores que no llegaron de jugadores hace poco estaba viendo un artículo justamente del diario Marca de España donde demuestran todos los jugadores por los que ha gastado el Barça que no han rendido al 100 todo lo que se ha gastado en total y venía a la lista como jugadores como Filipe Boutinho perdón como Filipe Coutinho lo de Antoine Griezmann que no ha terminado de rendir al 100% Arturo Vidal que si ha sido parte clave en algunos partidos pues no se ha terminado por vislumbrar algunos otros algunos otros fichajes que ni siquiera pasaron de la banca que pasaron de Pene y Gloria en este club el mismo Silicen que lo tienen en la banca exactamente lo tenían en la banca lo tenían en la banca exactamente y compras a un neto por 35 millones que te cuesta más de lo que costó Silicen en eso sí concuerdo contigo Jerry exactamente tienes toda la razón esta gestión que va a ser muy olvidable al menos por los aficionados de Barcelona va a ser súper olvidable va a ser recordada por muchas crisis por muchas situaciones que uno como aficionado si usamos el sentido como vamos a decir bueno y ahora ¿qué está pasando? ¿de qué se trata esto? parece una pesadilla y sí ojalá ver realmente yo creo que incluso yo lo iba a mencionar que para mí el máximo responsable incluso por encima del propio Setín es Bartomeu y lo que todos esperábamos era que él limitiera dijera ¿saben qué? ya no puedo se adelantan elecciones ahorita en diciembre noviembre, diciembre y yo me retiro después del cargo o sea el tipo va a adelantar elecciones en marzo ya dijo porque seguramente en el fondo tal vez ya le ande por escaparse y por salir porque esta situación es una cosa pesada por más que quiera poner una buena cara pero sabemos que está sangrando duramente de otras partes porque es difícil es una situación que él nunca va a olvidar y que era lo mejor la mejor decisión y para mí es el máximo responsable porque esta situación no es de ahorita no es de hace un mes es de hace 3, 4 años que se han dejado de hacer las cosas bien entonces sí, yo concuerdo contigo Jerry esa directiva o esa gestión va a ser muy olvidable y mi estimado Luis con el tema de los descartes ya mencionó el propio Bartomeu y el diario Sport leía yo un artículo en el que se mencionan ya algunos nombres de las vacas sagradas sobre el ejemplo ya lo mencionabas tipo Piquet tipo Busquets tipo Jordi Alba para mí Jordi Alba me sorprende un poco siento que tendría al menos otros dos añitos tal vez por allí Jerry Roberto que fue ese canterano que incluso muchos decían iba a ser el nuevo Xavi Hernández y la verdad es que terminó por muy debajo del nivel por más buen lateral reconvertido no ha terminado por comencé yo creo que a su corta edad de esta día ya se le está acabando el crédito al menos yo ya no lo mismo con un titular si se queda en el Barcelona no para ser titular tal vez para ser un recambio un jugador a cubrir posiciones pero hasta ahí no creo que evolucione más ¿tú qué crees o qué piensas dada esta situación con el actual proyecto que el Barcelona tenga que hacer tomando en cuenta también la salud financiera del equipo que como la gran mayoría no van a poder gastar mucho y ya lo mencionábamos va a tener que tomar mano dura la cantera pero ¿cuál crees que pueda ser una solución que al Barcelona pueda pasear un poco las aguas y pueda tener pues una mejor temporada? Bueno antes de contestar lo que me acabas de preguntar no sé si Jerry iba a seguir a comentar algo de lo que vio en marca es que lo interrumpimos de los fichajes y eso no sé si nada más era eso de que justamente en la administración de Josep María Martomu se había gastado más de lo de lo necesario algo más ya nada más para poder finalizar mi punto en Barcelona ya es lo que piden elecciones justamente lo que decía Esturiel ya piden elecciones porque ya no quieren más a Josep María Bartomeu se han dado varios casos en su administración y pues sí lamentablemente lo que hemos venido diciendo nosotros también eliminaciones en Champions que la verdad honestamente contra equipos como en la Napoli o como la Roma con el Liverpool todavía se valía porque pues era en Anfiel lo que significa ir a pisar Anfiel y todo pero pues no puedes perder contra la Roma en una estancia así siendo tú el Barcelona teniendo a figuras como lo es Lionel Messi como lo es Gerard Pirquet Marc Andrés Ter Stegen que se ha vuelto una pieza clave en la portería como tal pero esperemos y pues como lo dice Uriel pues prácticamente reestructuren a todo el Barcelona que ojalá y con con la llegada de este nuevo director técnico y pues si es que todavía sigue Bartomeu en el cargo pues aunque lo veo difícil pues que el Barcelona logre esos resultados de anteriores y yo creo que ahorita es muy difícil poder reestructurar un proyecto en cuanto a a quienes podrías traer y a quienes podrías contratar porque a final de cuentas este parón futbolístico y todo lo que se vivió socialmente con la pandemia pues obviamente hay problemas económicos en muchos clubes incluso los importantes o los grandes y que a final de cuentas Barcelona está más que endeudado o está más que ya ha gastado demasiado y por decir desembolsar grandes cantidades de dinero por Neymar pues yo creo que no es la solución ya tienes a jugadores que por los que pagaste muy caro y busca a lo mejor tener un poco de intercambio no tener lo que decías de Luis Suárez por este jugador del Ajax que le interesa al Barça pero sí yo creo que lo que necesita es una voltear a ver qué está haciendo primeramente en la masía ya no vemos a esos jugadores diferentes ya no vemos a esos jugadores que cuando debutan se ven que han estado siendo trabajados el mismo no hemos visto bueno ya no hablemos de los consagrados hablemos de Tello de Bartra el mismo Giovanni que cuando fueron debutantes Borjan este cuando fueron debutantes Isaac Cuenca también Cucurela cuando fueron debutantes la lista es grande exactamente cuando fueron debutantes daban cosas interesantes y yo creo que el plagaste tu plantilla entre comillas de fichajes porque viste estrellas y querías tenerlas en el caso de Coutinho en el caso de Griezmann y no las estás aprovechando uno ya está está de hecho en préstamo porque no lo necesitabas o no lo supiste ocupar o no entraba en tu yo creo que también no solamente es trabajar con lo que tienes sino intentar buscar de jugar diferente Barcelona ya no puede intentar jugar a lo que lo hacía con Guardiola lo hacía con Luis Enrique con Villanova que era ese juego de tocar el balón de poseer el balón de llegar y de triangular ya no tienen esa escuela o esa doctrina los técnicos que han venido aparte que han sido muchos entonces necesitas un estilo diferente porque ya se ha vuelto predecible y si no pasa por los pies de a lo mejor un Busquets en su momento no vas a hacer algo diferente tienes que ya ya te has vuelto predecible tienes que cambiar no solamente ciertos jugadores de la plantilla como que ya están veteranos y no es solamente el técnico sino también tienes que buscar un estilo diferente de juego eso es lo que le puede salvar al Barça porque se ha vuelto tan monótono tan predecible que los que los equipos rivales ya saben cómo jugar si así es no mencionas mucho lo del estilo si el hecho de que venga un entrenador de ese estilo de entrenador ADN de Barcelona tendrá un compromiso muy importante sobre todo porque tendrá que revolucionar de nuevo ese estilo de juego materia prima la tiene tanto en el plantel de ahorita como con los canteranos que se vienen los Ricky Bush los Monchu los Ansu Fati que bueno ya es un jugador con corrido en el caso de Pedri también que es otra de las joyas bueno el propio Dembélé también si es que se pone a tono porque yo ya lo hubiera metido quizás un año pero le está dando la confianza de Trincao este jugador portugués extremo que junto con Joao Félix son las grandes esperanzas y joyas de la selección portuguesa son los jugadores que están evaluados bastante bien en Portugal y ver qué es lo que va a pasar con este con ese proyecto que tiene que levantarse sí o sí no hay de otra es el Barcelona no es un equipo cualquiera y aunque fuera un equipo aún así menor de menor categoría mediática tiene que hacer las cosas bien eso no no le quita de eso vamos a esperar obviamente en los siguientes días en las siguientes semanas saldrán más noticias con las cuales vamos a estar analizando rápidamente no esta esa situación de ver cómo se va moviendo cómo se va gestando todo este esta cuestión con respecto al Barcelona que repito seguramente va a dar de qué hablar y bueno amigos ya estamos entrando prácticamente en la recta final de esta de esta emisión de martes de Buenas Noches Futbol vamos a agradecerles a todas las personas que nos han estado viendo durante esta hora y un poquito más que nos han acompañado mi estimado Jerry muchísimas gracias por tu tiempo por tu atención hermano y antes de despedirte bueno platícanos en qué redes sociales te pueden seguir en qué proyecto ya vimos que estás iniciando y para que la gente pueda estar al pendiente así es muchas gracias Uri también muchas gracias gracias al público que está con nosotros el día de hoy mis redes sociales estoy en Instagram como Gerardo.rd12 por ahí traigo un proyecto personal de un podcast que es hablar sobre temas generales no tanto meternos en el deporte porque para eso estamos aquí pero de ahí en fuera tengo un podcast de temas generales se llama Jerry Podcast así también lo pueden encontrar en Instagram también y en Facebook también está la página como Jerry Podcast ahí para que se puedan adentrar al mundo de los podcast más que nada y espero pues les guste como tal el proyecto y como tal pues agradecer también que hayan acompañado que nos hayan acompañado el día de hoy en esta gran charla que tenemos como todos los martes y los esperamos igual ahí para que sigan con nosotros pues ahora sí que debatiendo del deporte que más nos gusta en general así es Jerry y Luis ya estamos por despedirnos hermano un saludo y un agradecimiento también por por el tiempo que estuviste con nosotros y también platícanos qué es lo que vas a hacer ahorita y qué redes sociales te pueden seguir para que la gente siga al pendiente sí agradecer a todas las personas que estuvieron con nosotros que comentaron que compartieron y que saben que cada martes y bueno alrededor de todos los días aquí a través de eso que era Dictos MX estamos con un montón de contenidos de Facebook también Instagram Twitter y nuestra página y bueno a mí me pueden encontrar como Witchpulse en Instagram y los puedo invitar al proyecto que tenemos también de deportes de fútbol se llama Bolita por favor es un proyecto donde con unos amigos de hecho Uriel está dentro de ese proyecto también hablamos sobre fútbol tenemos transmisiones próximamente podcast así que nos pueden encontrar como Bolita por favor tanto en Facebook Instagram y TikTok ahí está pues bueno al buen Luis Bringas y también mandarle un saludo y un abrazo especial al buen Titán que no pudo estar acompañándonos en esta emisión vamos a desearle que ya la siguiente semana pueda ya estar al 100% te mandamos un saludo para que ya estés aquí platicando sobre tus tigres que van a seguir dando de qué hablar podemos dejar la pregunta en la mesa que si no ha estado por lo de por lo de cantar el Goya bueno puede ser una de las cuestiones si Jerry adelante apenas me la ganaste Luis apenas te iba a decir por ahí Leo anda reclamando que por qué Titán ha aparecido que le debe ese Goya y más que nada porque Leo dice que van para campeones jugando mal pero dice que van para campeones en ese tercer lugar les está alcanzando hasta para tercer lugar si me dan permiso y autorización digo no es nada de fútbol pero también comentaron los play-offs en la burbuja de Orlando de básquetbol sorpresivamente los basers le ganan a los Lakers 78 a 75 hasta el momento y ha iniciado el último cuarto como tal también los Clippers le ganaron a los Mavericks 118 a 110 y bueno toda esta semana para los amantes del básquetbol y los que tienen ahora sí que la oportunidad de pagar por un sistema de cable hay mucho básquetbol en todos los días ha habido partidos ya que pues ahora sí que las series de play-offs ahorita pues no se pueden mover de ciudad en ciudad y ya no se le quita como tal el tiempo de espera de los juegos que era por por lo del movimiento de ciudades y ahora pues están en una sola ciudad y como tal se están dando los juegos diarios de las series como tal los favoritos pues eran los Lakers pero me los están apagando poco a poco esperemos que LeBron James despierte ojalá ojalá y el Rey León regrese no es el protagonismo y si vamos de hecho de estar en dar un seguimiento aquí en Sokeradictos no se pegan nuestras redes sociales ya lo saben en Facebook en Twitter en Instagram como Sokeradictos también nuestra página en donde estamos subiendo contenido www.sokeradictos.com.mx para que nos escuchen ahí también en Spotify como Sokeradictos para que escuchen nuestros podcast y demás y bueno rápidamente vamos a mandarle saludos a los que nos estuvieron aquí comentando interactuando saludos para el buen Leo que ya ya está muy pegado con Pumas y próximamente Titán te va a estar cantando el Goya así que está tal pendiente buen Leo a Antonio López Lustain también saludos a Fátima Batres a Leti Mateos a Ana Cristina Vásquez a Guille San que dice el Barcelona tiene que renovarse por supuesto eso no hay que ni qué y pues bueno hemos llegado ya al cierre de esta emisión los invitamos a que continúen disfrutando de nuestras redes sociales del contenido que sigan al pendiente un saludo mi nombre fue Julián Campos y nos vemos en la próxima